Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó los peces y el mar Cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero cantar Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas lanzaré a Jesús mi salvador Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó la luna y el sol Le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo y fue su amor Y ahora quiero gritarlo con mi corazón cantarlo Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas lanzaré a Jesús mi salvador Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Jesús, mi amigo fiel Con Él yo cantaré A Él yo alabaré Y me divertiré Jesús, mi amigo fiel Con Él yo cantaré A Él yo alabaré Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús mi salvador Mis manos alzaré Moviendo la cabeza Dando muchas vueltas Muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas Danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador Danzaré a Jesús mi salvador ¡Gracias! 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 Gracias.